Cambio de corazón Estás guapísimo cuando dices eso Mink, ¿has encontrado algo que te guste? No, estoy perdiendo el tiempo Estos ineptos intentan impresionarme con estas maquinitas de juguete ¿De juguete? ¿Y tú? ¿Has encontrado algo interesante? No, y me aburro Ya me he cansado Si encuentras algo que te guste, cómpralo De acuerdo, hasta luego Mira quién está ahí Río, ¿y a mí qué me importa? ¿Qué pasa? ¿Te rindes? ¿Qué quieres decir con qué me rindo? Es el único hombre al que aún no has conseguido enganchar, ¿verdad? Puedo conseguir a cualquier hombre Hola, Río Mink, oh no ¿Quieres dejarme en paz? Si vas a comprar un sintetizador, procura que tenga una buena síntesis vectorial Tendrás un sonido más cálido ¿Entiendes de sintetizadores? Los estoy fabricando desde que tenía 14 años ¿Ah, sí? He estado pensando en fabricar uno Creo que es una buena forma de aprender Entonces vas a necesitar chips VLSI Los mejores son los hechos a medida Déjame tu libreta, te haré un diagrama Si cambias este... Sigue Perdón, interrumpo algo importante Min me está aconsejando sobre los mejores sintetizadores Y te diré muchas cosas más, querido Río, si me invitas a comer Escucha, Min, te agradezco mucho los consejos Pero no estoy disponible ¿Qué tal te ha ido con Río? Cuéntame Jerika lo estropeó apareciendo demasiado pronto Pero creo que le he impresionado Mi próximo ataque será en la fiesta playera de las celebridades Pasaremos cuatro horas deliciosas al sol Con vuestras estrellas favoritas en esta primera fiesta playera De celebridades organizada por TV Lins Empezaremos entrevistando a una de las figuras más populares La bellísima Jem Dime Jem, ¿y cómo es que no estás tostandote al sol? Tomarlo en exceso es malo para la piel Jem, cariño, espero no haberte hecho esperar ¿Esperar? Pero si yo no he quedado ahí... Lindsay, ¿no crees que hacemos una pareja perfecta? Bienvenido, es Rayo de los Stingers ¡Jem! Pizza, parece mentira que seas tan infantil a tu edad Te lo advierto, Jen, no te acerques a él Rayo te es mío ¿Tienes la factura de compra? Chicas, por favor ¡Tú no te metas! ¡Te lo digo por última vez! ¡Nena estúpida! ¡Tú no te metas! ¡Ata la fin! ¡Qué varía! ¡Estúpida! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No le ayudaría ni aunque estuviera ahogándose Voy a bañar Atención, corrientes peligrosas ¡Prohibido bañarse! ¡Ming! ¡No! ¿Por qué no? ¡Detrás de mí! ¡Cuidado! ¡Ryot, suéltame! ¡Pizza por mí! Si quieres, puedes quedarte ¡Ryot! ¡Ryot, ayúdame! ¡Ahora no, Raptor! ¡Ryot! ¡Ming está ahogándose! ¡Tienes que salvarla! Si es otro nuevo truco para atraer mi atención ¡El mar la arrastra hacia adentro! ¡Se ahogará! ¡Sakara! ¡Ming, ya voy! ¡Alguien se está ahogando! ¡Es Mink! ¡Y Río! ¡Mink! ¡Mink! ¡Mink!